Yo creo, ya viendo la trayectoria que lleváis como público, que es la segunda vez lo vais a pillar, creo. Si no, igual, contamos el yorki. Yo era un bombivant de fular de chaque y tupe. Y en el boulevard conocí a Marmoacel, la reina del cabaret, que nunca pintó de gas. Ella era la bebé más linda de Montparnasse. Oh, mon amour, mon amour, mon amour, chetén. En vez de sabillén, a la remanguillén. Oh, mon amour, mon amour, mon amour, chetén. Oh, mon amour, mon amour, mon amour, chetén. Y aunque suene a cliché, fueron a un restaurante y en Petit Comité pidieron buen champán. Y después, oh, mon amour, mon amour, mon amour, chetén. Y después, oh, mon amour, mon amour, mon amour, chetén. Oh, mon amour, mon amour, mon amour, chetén. Con cadencia de Valls, tanta pasión de gourmet, se mezcló en un collage y prosiguió la premier. Y después, oh, mon amour, mon amour, chetén. Y después, oh, mon amour, mon amour, mon amour, chetén. Oh, mon amour, mon amour, mon amour, chetén. Oh, 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 mon amour, chetén. Gracias.